Ay, Jay, ahora que ya estamos en confianza, que ya regresamos, yo te quería pedir un favor. Ajá, tú sabes que mañana es día de estreno y... Ay, que me da pena. Ya va, que lo que quieres decir, que es que no te entendí. Que me des para el estreno, y también para salir. ¿Qué crees? ¿Que soy algún mandarín? No te equivoques, yo no te voy a dar plata. Ya párate de ahí. Yo sé que aquella vez que te puñalé y te cachoníes, yo me equivoqué y ahora me arrepiento. Pero todo eso fue por tu bien, dame quinientos para el estren. Cara, es que eres descaraz, no pides nada, no tengo pala mía. Y ahora para ti, es más, despegala de aquí. No se ha ido atrás que me cachoneaste, me vienes a pedir. Ya bájate de esa nube, no te confundas, tomo un poquito. Busca en tu closet algún trapito, no me bajas, saca ni un pesito. Lo siento, cariño, es que si viniste a buscarme con la intención de que te dé el estreno, te equivocaste, mamá, ya lo de nosotros no puede ser. Pero ¿sabes qué? Te voy a colaborar para que veas cómo soy yo. Toma. Dime, mamá, que la vaina está más loca. Déjame la vaina está más loca. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete!